Estoy suscrito a una tienda online y a veces me llegan algunas promociones interesantes, pero estas no tienen mucho sentido Hola Sel, ¿qué pasa? Me aburro mucho Yo también, bueno, me aburría, estaba haciendo un pequeño descanso, porque ahora tengo que seguir trabajando Pero mira, me ha llegado una promoción, Sel, de que compro 3 y pago 4, eso no tiene sentido, ¿no? Suele ser al revés, de que compras 4 y pagas 3, a lo mejor, bueno, en fin Sel, ¿puedes poner el reto de like? Ya que estás por aquí, por favor Sí, sí, todos tienen que dar like y suscribirse para más vídeos de Minecraft Vale, pues ya habéis escuchado a Sel, os tenéis que suscribir todos al canal, si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse Es totalmente gratis, y además, tenéis que reventar el botón de likes, mucho, espero que muchos me gusta Para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos, y tenéis que comentar la palabra Sel Que al parecer estás un poco nerviosa, oye Sel, aquí hay una norma Es que me aburro Ya, ya, bueno, pero a mí me da igual que te aburras, hay una norma que no estás cumpliendo Ah, besitos Eso es, claro, cada uno que entre a mi habitación tiene que darle un besito a estas preciosidades Mira, un besito para Ginebra, para Wendy y para Minet, para la hermanita mayor Bueno, cuéntame, ¿qué sucede, Sel? Siéntate Bienvenida a mi habitación No sé qué hacer, así que pues he pensado que igual nos podemos ir de fiesta o cosas guays No, hombre, de fiesta no O de viendas, de compras No, tampoco, tampoco, a ver, yo lo que puedo hacer si quieres es cuando termine todo el trabajo podemos ir a cenar Nacho, tú y yo, por ejemplo, si queréis, o ir a ver una peli ¿Pero qué tiene de aburrido ir a cenar y ver una peli? Si es súper chulo ese plan Porque de aquí a la cena, ¿qué hago mientras? Ah, bueno, pues yo qué sé, si quieres, pues estate en el salón y ves una serie o puedes leer un libro en tu habitación o estar con Nacho hablando, no sé Es que me aburro ahora y Nacho es muy aburrido Bueno, pero yo qué sé, mira, dile si queréis jugar algún juego, Nacho sabe un montón de juegos y podéis jugar juntos No, yo quiero contigo Ya, pero yo ahora mismo no puedo, Sel, lo siento, de verdad Es que me aburro mucho ¿No iban a echar hoy el programa ese de cómo hacer objetos de chocolate? ¿Qué tanto te gusta en el salón? Es que lo he visto 553 veces Ya, bueno, eso también es verdad Oye, pues lee un libro, Sel, de verdad, es la mejor solución Es que ya me los he leído todos los que hay en la biblioteca Bueno, pero mira a ver si tienes alguno sin leer en tu biblioteca, en tu habitación o algo, no sé Espera, ya está todo leído O échale un vistazo Vale, te regalaré uno Pero mira, si quieres échale un vistazo a los libros que hay en el salón, si quieres, ¿vale? En la biblioteca Bueno, pero mira a ver si hay alguno nuevo, Sel Hay pobrecías que se aburre un montón, la pobre Bueno, es que claro, yo tengo que trabajar un montón todavía De hecho, bueno, esto en verdad lo podría dejar para después A ver, oye, espérate Que a lo mejor dejo esto para después Y voy con Sel un rato a dar un paseo aunque sea Vale, sí, sí, mira, lo estoy ya dejando Ahí está, vale, perfecto, vale, pues voy a avisarla Ahora vuelvo, pequeñitas, ¿eh? Voy a dar un paseo con Sel, a ver Voy a ver si está en el salón, que me imagino que estará viendo los libros ¿Dónde ha ido? Eh, Sel, que las bibliotecas están ahí En la cocina tampoco está Eh, uy, está tocando Ah, que ha salido un momento y se han olvidado las llaves Ya, Sel Ay, Dios mío, qué pesa ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elías? Eh, genial, mira, mira, te quería preguntar una cosa Mira, es que estaba buscando Sí Vale, si podía sacarme unas fotos contigo, por favor Me gustaría ¿Podemos sacarnos una foto? Sí, claro, claro, mira, salimos aquí un momento Ven, ya, aquí haz un selfie, mira Sí, vale Sí, ven, adiós, adiós muy buenas Hombre, por favor, qué pesado De verdad, bueno, Sel no está aquí en el salón Así que me voy a ir a seguir trabajando De verdad, qué pesado el suscriptor es En serio, es que es muy, pero que muy pesado Pequeña, si veis algún día al suscriptor No dejéis que os dé besitos, ¿vale? Porque es tan pesado que a lo mejor os da tantos besos Que os agobiáis En fin, yo voy a seguir trabajando tranquilamente Porque si Sel, pues se habrá ido, me imagino Que a dar una vuelta O a lo mejor en su habitación Hola, Nacho Ay, Dios mío Te ha asustado, eh, te ha asustado No, no, es que me ha asustado porque pensaba que era el pesado Es el suscriptor que estaba abajo Dime, dime, ¿qué ha pasado? Ah, mira, una pregunta ¿Has visto a Sel? Eh, sí, ha venido a preguntarme justo Bueno, a preguntarme Me ha dicho que se aburría un montón Y nada, le he dicho que vaya al salón a leer algún libro Que veo que no le ha interesado Porque no estaba en el salón Y si no, pues, yo qué sé Estará en su habitación viendo una serie O contigo, pensaba que estaba contigo Conmigo no está Vamos a mirar en su habitación Eh, vale Pero eso ha sido hace un minuto o así, eh Que ha venido Sí, pero que No, no, ya te digo Yo no la he visto, eh Eh, como que no... A ver, bueno Yo he bajado ahora al salón y no estaba No estaba el pesado ese, ¿no? Creo que se ha ido ya Vale, eh, bueno Eh, Nacho, no te preocupes Estará en su habitación A lo mejor se aburría tanto Que está durmiendo una siesta Dame un momento, a ver Pues puede ser, eh Toca la puerta Sel Sel ¿Estás ahí? Que estoy con Nacho Abre tú ¿Estás bonita? Abre tú, que eres su marido Con permiso Sel Sel, ¿estás aquí? No, no está aquí Aquí no está, tampoco Vale, ¿y tú estabas en tu habitación? ¿O en la piscina? ¿O dónde estabas? Yo estaba en mi habitación ¿En tu habitación? O sea, que en tu habitación no está, tampoco No, no vino Yo no la he visto Con permiso, eh Sel Vaya, y me había dicho que venía Pero no, no, no Eh, vale A lo mejor está A lo mejor está en la piscina Nacho, a lo mejor está en la piscina Vale, porque Vamos a ver Bueno, claro De hecho Salir no creo que haya salido tampoco No, porque me habría enterado Yo creo Eh, Sel Sel, ¿dónde estás? Sel A ver si ha ido a mi laboratorio o algo Espero que no, eh ¿Por qué hay en el laboratorio? Ah, yo que sé A veces haces cosas raras Sel, ¿estás aquí? Sel Eh, no está Espérate un momento Que me están llamando Un momentito, eh Que aquí no tengo mucha cobertura Eh, hola Dígame quién es Elías el Diengalabla Dígame Hola, Elías ¿Te acuerdas, eh? Ay, Dios mío Qué pesado eres, macho Sí, me acuerdo ¿Qué te parece? He encontrado tu número de teléfono En el libro de contactos de tu amiga ¿Cómo que de mi amiga? ¿De qué amiga? No sé Mira el móvil Desde que estoy llamando Oye, oye, oye ¿Dónde está Sel? ¿Dónde la tienes? Ah, no te lo voy a decir Oye, eh, eh Suscriptor Te voy a denunciar a la policía, eh Esto es un secuestro No puedes denunciarme ¿Cómo que? Porque yo soy tu suscriptor Y esto, además Lo aprendí de los vídeos Del demorado ese Pero que eso Pero eso son Pero eso Espera un momento Nacho, siéntate Esto Eso son vídeos ficticios Son de entretenimiento Eso no puedes hacerlo en la vida real No, eso es real Eso cuando hicieron la organización Le secuestraron Que no, que no Escúchame Dime ahora mismo Donde tienes secuestradas a Sel Ahora mismo, eh De verdad No lo sé No te lo voy a decir Oye Que me ha colgado Nacho, Nacho Vale, a ver ¿Cómo te lo explico? Dime que no acabo de escuchar Por el Sí, es el suscriptor Ha secuestrado a Sel Por eso no la encontramos ¿Pero cómo que la ha secuestrado? Que sí, que la ha secuestrado Que se ve Que se ha enfadado o algo Es que está loco ese suscriptor Ya intentó ligar con Sel No sé Bueno, no sé si eso te lo contó A lo mejor Intentó ligar Bueno, le voy a pegar un... No, no, no Pero no pasó nada Nos aprovechamos de él Simplemente Y fuimos a comprar cosas gratis Y demás Mira que le meto un cate Que lo he visto de torero, eh Vale, Nacho Pero el problema es que No me ha pedido nada Por el secuestro Ni me ha dicho dónde está Ni nada por el estilo Pues tenemos que encontrarla Vale, a ver Vamos a pensar cosas Vamos a pensar cosas Si fueras un suscriptor Que está loco de la cabeza ¿Dónde te esconderías? Eso para empezar En tu casa Claro Sí, es verdad En lo de la... ¡Eh! A lo mejor la tiene en la base Ven, ven, ven Ayúdame a quitar La alfombra que tenemos ahí En el sofá Al lado del sofá En el salón Ven, 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 ven Es que lo único que se me puede ocurrir Porque está loco Sí, sí, sí Esa es buena, eh Esa es buena Como... Aunque, bueno En teoría ya tapie la base Pero... A ver, quita todo esto A ver, a ver, a ver A ver si está A ver si está No, la puerta Creo que la entrada era por aquí, eh De hecho No tiene pinta, no A ver, a ver A lo mejor ha hecho una nueva entrada O algo A ver... No, no No, 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 no Eh... Vale Ah... Vale, pues aquí no está De acuerdo A ver, vale Pensemos otra cosa ¿Dónde más podría estar? A ver, un momento Vale, colocamos todo esto Ahí estamos Uy, falta una Ah, no, que es por aquí también, claro Nacho, pon ahí los que quedan de alfombra Vale, a ver Vale, a ver La base secreta no está Es que ahora mismo el suscriptor tiene Secuestrada a nuestra amiga Bueno, a mi amiga y a tu mujer ¿Qué otra solución puede haber? Eh... ¿Qué otra solución puede haber? Sí, ¿qué otros lugares puede haber? Que le puedan, no sé, interesar Hombre, podríamos intentar contactar con la policía Y tú sabes que hay perros que los entrenan para oler determinadas sustancias A lo mejor no tienen Sí, pero a lo mejor tienen un perro que detecta el chocolate o algo, ¿no? O no sé Pero no sé En el de chocolate, a ver si supone que es venenoso para ellos A lo mejor lo evita Claro, eso también es verdad Vale ¡Oh, no, no, no! Ya está, ya lo tengo Ya lo tengo Ven, ven, ven conmigo Ven conmigo ¿Ya sabes qué hacer? Eh, sí, Nacho Es que, bueno Eh... Últimamente han pasado cositas raras, ¿vale? Entonces, bueno Hubo un pequeño suceso En el que Cell Eh... Salió sonámbula por la noche Hizo unas cosas un poco raras, ¿vale? Una historia un poquito larga Entonces, desde ese momento Por su bien Eh... Pues lo que hice fue instalarle un pequeño geolocalizador en su ropa ¿Vale? Por si pasaba algo y se iba muy lejos o lo que sea Así que va a ser tan sencillo como geolocalizarla Espero que no esté demasiado lejos Eso sí Bueno, de hecho yo tengo por aquí mi teléfono Si quieres puedo hacer una llamada para pinguear la dirección Eh... Vale, vale Ven, ven, ven Que lo hacemos rápido desde... Desde el ordenador portátil de mi habitación Vale, a ver Dame un momentito, ¿eh? Simplemente hay que sincronizarlo Y luego volcamos los... Los datos de triangulación Es buena, ¿eh? Me encanta volcar Me encanta Es muy buena Vale, Nacho Pues, eh... Prepara la llamada, ¿eh? Vale, a ver Prepara la llamada Da igual No hace falta ni que contesten Vale, ahí estamos Vale, perfecto Vale, aguántalo, ¿eh? Aguanta el pitido Vale, sí, 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 sí Aguanta... Ya está, bingo Ya está, lo tenemos ¿Dónde está? Ya está Eh... Pues se supone que está a 220 metros ¿Cómo que a 220 metros? Sí, 220 metros Eh... Vale, dame un momento Vamos a pillar... Me llevo esto por si acaso, ¿de acuerdo? Vale, ¿me puedes dar algo a mí también? No, no hace falta No te preocupes Como vea el suscriptor, ¿le voy a cribillar entero? No, sin antes dejarme a mí primero pegarle de puñetazos Vale, vale Pero, Nacho, lo importante ahora es recuperar a Cell O sea, eso es lo más importante Hay que ponerla a salvo Sí, claro Vale Ven, ven, ven por aquí Ven por aquí Vale, a ver, un momento Tiene que ser por aquí En la casa de Rec, no creo, ¿no? ¿No? ¿Dónde indica? Por ahí, en esta dirección Ven, ven, ven Sígueme, Nacho De acuerdo ¿Qué hay en esta dirección? Hombre, a ver Hay muchas cosas Supermercado La gasolinera En el hospital puede... No lo sé, ¿eh? Está tan mal de la cabeza que podría ser ¿En el restaurante? No, por aquí no No, pone que está por aquí, ¿eh? Pone que estamos al lado, literalmente ¿Al lado? Sí, al lado Ahora mismo No estar aquí en el cubo de basura, ¿no? ¿En el edificio quizás? Oye, pues podría ser, ¿eh? Vale, vale, vale Nacho, lo malo es que, claro No nos pone la planta en la que está Vamos a tener que revisar todas, ¿de acuerdo? De acuerdo Ven conmigo Siempre quieres hacer swat y engañar las viviendas Vale, ¿cuál primero? ¿La de la derecha? Esta 3, 2, 1 ¡Ezzi hay, open up! Vale, 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 vale No, aquí no está Vale, siguiente puerta Abre, abre, abre Siguiente puerta No, pero esta, pero esta Esta, pero que habrá que vigilar todo bien ¿Vale? No, por aquí tampoco está Vale, abre, 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 abre Ahí va Vale, no, todo limpio Todo limpio Vale, venga, siguiente Siguiente domicilio Vale, vamos con la siguiente Vale, ay, Dios mío, de verdad La tiene que tener Este está abierto Es buen sitio, ¿eh? Para tenerla secuestrada Venga, te abro, ¿eh? Vale, abre, 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 abre ¿Has visto lo que hay ahí? ¿El qué? Ahí Ah, bueno, sí Es que aquí hubo un inquilino Que le gusta mucho la TNT Pero no te preocupes No, no es peligroso Ajá Vale, a ver Vale, cuidado, ¿eh? Hay más TNT, no te preocupes Vale, abre, abre, abre por ahí Nada Vale, vale, todo limpio Vale, aquí no está, Nacho Venga, vamos al piso de arriba Vale, venga Empezamos igual, ¿eh? Por el de la derecha Luego por el de la izquierda Tiene que estar en alguno, Nacho No te preocupes Por favor, por favor Vale, 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 vale Venga, a por este, en naranja 3, 2, 1 Vamos, 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 vamos Vale, todo limpio ¿Todo limpio? Vale, limpio Abre, abre la siguiente Tiene que estar aquí, ¿eh? A ver, a ver Vale, no, no está ¿Ahí? Vale No, tampoco ¿Vale? De acuerdo Vamos, vamos, vamos A por el siguiente, Nacho Pues como no está aquí Abre, abre, abre Queda, queda un piso más No te preocupes ¿Vale? ¿Vale? ¿Abro? ¿Ahí está? ¡Eh, cuida! No, vale Era una pantalla Me ha asustado, perdón Pensaba que era una cabeza Pensaba que era una cabeza Vale, todo esto está limpio también ¡Eh, pero sí está ahí! ¡Sel! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! Vale, tranquila, tranquila Hemos venido a ayudarte nosotros ¿Eh, dónde está el suscriptor? ¿Te ha hecho daño? No, tranquila Espérate, que te quito esto ¿Vale? A ver, un momento ¿Estás bien? Vale, ya está, ya está Ha ido a buscar un traje de boda Para que se se come ¿Pero qué dices? ¡Ay, Dios mío! Vale Ahora me moría Voy a buscarlo Le voy a pegar una somanta de palos Que va a ocupar Vale, vale Es él Tú ven conmigo Que te llevo a casa Para que estés a salvo Mientras Nacho va a pegar al suscriptor ¡Ay, Dios mío! Ven, ven por aquí Es peligroso A ver si lo secuestra y se casa con él Espera ¿Dónde está Nacho? ¿Dónde? ¡Nacho! Nacho, toma ¿Dónde está ese niño? Dime Toma Por si acaso Yo no te he dado nada Perfecto Vale, ven, Shell A cometer crímenes de guerra Ven, Shell Se lo tiene merecido Déjale Ya miraremos a ver cómo solucionar eso ¡Ay, Dios mío! ¿Estás bien? ¿Te ha hecho daño? ¡Ven aquí, helado! ¡Qué mono se pone cuando se pone celoso! Hombre, a ver Sí, supongo que Creo que me he enamorado más Ya, ya En fin Vale, vamos a casa, Shell Vamos a casa Te voy a esconder en uno de los bunkers nucleares Por si acaso, ¿vale? Por si vuelve O lo que sea, ¿de acuerdo? Pero hay chocolate ahí Sí, sí, sí De hecho tienes chocolate Para dos meses Pero te tiene que durar dos meses Nada de comértelo en un día, ¿eh? De verdad Y el suscriptor está fatal de la cabeza Que ha secuestrado a mi amiga